El pehuajense logró ser mencionado, formará parte de una antología, está en línea Ricardo Bernal, con él vamos a hablar. Ricardo, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buen día Andrea, buen día Tito, buen día La Evidencia. Ricardo, bueno, contanos cómo se dio la participación en este concurso y en qué consiste haber sido mencionado. Bueno, de estos concursos hay muchos y más o menos si vos los empezás a buscar por internet, después te van lloviendo las invitaciones. El Instituto Interamericano es una organización que está en Junín, yo ya he participado varias veces y realmente es una cosa grande como lo manejan, tienen trabajos de distintas partes del mundo, muchos de Latinoamérica y de todas las provincias. Realmente es una organización muy grande. Bien. Y en lo personal mío, bueno, más que nada lo mío es un atrevimiento que me animo a escribir y les mando, mando. Bueno, en este caso fue seleccionado entre 720 trabajos y eso con una mención de honor que te da la posibilidad de estar en una antología y participar después con un primero y tercer premio y con algunas cosas, algún dinero también, algo de eso. Bien. Ricardo, ¿cuáles eran, digamos, las condiciones, los requisitos? ¿Por dónde pasaba la participación en este concurso? Sí, en este concurso participás o en posía o en narrativa. En mi caso yo hago narrativa. Y bueno, es un cuento que se llama El Barrilete y está adaptado a estos momentos, es la historia de unos niños, de un papá y una mamá en cuarentena con un trabajo virtual que le mandan las docentes y bueno, ahí desarrollé el cuento. Bien, 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 bien actual. Es muy actual, está muy divertido y bueno, pero es sumamente actual. Desde la incertidumbre o la problemática de los papás cuando a la maestra le mandan determinados trabajos, que por ahí son trabajos prácticos, bueno, y ahí se desarrolló el cuento. Bien, bueno, ¿cómo surge la idea de escribir en base a esta situación? ¿Qué sé yo? Yo tomo mucho de mi vida diaria, viste, por mi oficio de viajante o del tema de la bicicleta que viajo tanto. Yo realmente me nutro mucho de los amigos, de la gente. Y bueno, por allá te van quedando ideas y en algún momento las amplías, le pones algún colorido. Bien, bueno. ¿Esperabas este reconocimiento en este trabajo? No, en cierta manera no. El trabajo estaba lindo, me gustó. Por ahí sí pensé que iba a andar bien, pero bueno, también hay muy subjetivo el tema de ganar o no, llegar o no. Porque lo leen un montón de verdaderos escritores y a veces uno depende del sentido que le están leyendo. Son carizos al alma, Andrea. Esto es un poco descargar energía o tensiones o volcar todo esto en encierro y bueno, se te busca la manera. Eso iba a decirte, son tiempos propicios para escribir y buscar por ahí, digamos, canalizar un poco todo eso que hoy no nos está permitido hacer. Yo creo que hay que reinventarse o rehacer cosas. Lo que no hay es que quedarse. Lo que no hay es que quedarse. Está muy difícil el tema, tenemos todos problemas laborales, problemas, pero yo creo que hay que cuidar la mente y el cuerpo, sobre todo la mente. Bien. Ricardo, bueno, felicitaciones. ¿Pensás seguir escribiendo? ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto? Tengo un proyecto que ya está. Está a punto de salir un libro. Está, digamos, en la fábrica. Está en edición. Ya está, pero si me falta un detalle, que es la parte económica, pero creo que no voy a tener problema. Bien. ¿Libro sobre? Mira, el libro es una... He juntado un montón de narrativos, un montón de cuentos, que han andado así en distintos concursos, y lo cierro con historias y anécdotas de gente muy especial. Bien. Sobre todo para mí, gente muy especial. Bien. Ricardo, bueno, te agradecemos mucho, como siempre, por compartir todo esto con nosotros y felicitaciones una vez más. Bueno, muchas gracias, Andrea. Saludos a ti toda la audiencia. Y bueno, estos momentos, la verdad, que son difíciles, pero hay que ponerle el pecho y tratar de buscar cosas que, nada, que motiven y llenen el alma. Bien. Muchísimas gracias y ojalá todo el mundo ocupara su tiempo y buscara sus energías en escribir. Qué bien nos vendría. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, Ricardo Bernal, hemos hablado de la bicicleta un montón de veces, pero claro, es otra de las actividades que no. Bicicleta, ruta, viajes, no. Los inconvenientes laborales que trae todo este aislamiento y esta situación. Y bueno, una buena manera de canalizarlo es esta. Empezó a escribir, participó de un concurso, fue premiado y estará participando de una antología mientras aguarda la llegada de un nuevo libro.